Jorge Salinas preocupa a sus fans por su extremada delgadez. Vamos a verlo. Yo te la llevo, hija. Es que aquí desde el escenario no veo nada. Cada vez siguen saliendo más y más personas en las redes sociales preocupados por la delgadez de Jorge Salinas. Pues ahora dicen que se le fue la mano con la dieta, se operó o sencillamente está poniendo esas inyecciones que tanto se usan en los Estados Unidos. Y es que pese a los rumores de una posible infidelidad, Elizabeth Álvarez presume orgullosa a su familia en redes sociales. Y precisamente en esas fotos es como hemos visto al actor muy delgado y con el rostro demacrado, lo que preocupó a sus seguidores. ¿Qué le pasó a Salinas? Está muy flaco. Tan guapo que era Jorge. Y qué dañado y acabado está Jorge. Recupérate pronto, Jorge. Ojalá esté bien de salud el ancianito. Fueron algunos de los comentarios. El radical cambio de Jorge Salinas es un misterio, pues no se sabe si fue por salud o por algún nuevo proyecto. Lo cierto es que al actor le llegan altamente las críticas por su físico y para despejarse de la farandula mejor se fue de vacaciones con su familia. Cabe mencionar que en el mes de junio que compartió más fotos del lado de su esposa, Jorge Salinas ya presentaba signos de delgadez notorios. Recientemente lo vimos en una presentación de Natalia Jiménez con sus hijos y Elizabeth Álvarez compartiendo un emotivo momento. La cantante española le regaló una rosa blanca a la hija de Jorge Salinas y el actor se mostró encantado con el gesto. Máxima y el brazo buscando su flor. Que yo te la llevo, hija. Es que aquí desde el escenario no veo nada. Hola, Máxima. Tómate, florecita. Oye, esta canción que voy a cantar ahora te la dedico. ¿Va? Esto se llama Me muero. Se logró. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Maripas Banqueas desmiente a Alejandra Guzmán. A menos que sea por salud que genera que esté bajando de peso, yo creo que cuando nosotros llegamos a una determinada edad, la elasticidad de la piel ya no hace que se regenere. Y por lo tanto, una persona se ve mejor cuando empieza a estirar su piel, pues, con una subidita de peso. Pero cuando baja la piel ya no regresa a su normalidad. Por eso es que se ve arrugada. En ciertos casos puede verse bien, ¿sí? Pero definitivamente el cambio es notorio. Porque el cuerpo ya no se comporta como siempre solía serlo. Él parece como cuando actuaba a los 23, 24 años, más o menos tiene el porte. Actualmente yo lo veo así. No lo veo tan mal, pero las personas, pues, no caen en cuenta que a lo mejor ella pasó de los 50, ¿sí? Y todos quieren verse más delgados si no es por un tema estético, también de salud. A lo mejor es una recomendación médica. ¿Quién sabe? Solo esperemos que, pues, no tenga nada que ver con salud. Y él lo haga porque quiere sentirse y verse mejor. Esto es Me Gusta, pues. Gracias por seguirnos. Deja tu comentario.